Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Fueron aprobados y se graduaron los primeros 91 policías de fuerza ciudadana del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización del Estado de Michoacán. Recibieron su capacitación mediante una instrucción policial, acondicionamiento físico adecuado, protección civil, empleo del armamento y uso racional de la fuerza. El evento fue encabezado por el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Lo importante y lo trascendente que es para todos nosotros, para los que llegamos hace poco más de seis meses, poder verlos a cada uno de ustedes, poder haber tenido la oportunidad de saludarlos a cada uno de ustedes, representa no solo un honor y una distinción, sino una enorme alegría y en verdad una enorme satisfacción que es difícil poder expresar con palabras. Este programa consiste en tener una policía más capacitada y eficaz en la lucha contra la delincuencia en Michoacán. Con información de Andrea Fernández, Informa, Cuasar TV. Desconoce al Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra, si la Procuraduría de Justicia del Estado investiga a funcionarios de su corporación, tras la aparición del subsecretario Eloy Peralta en una foto con un presunto hermano de Jesús Méndez, mejor conocido como el Chango Méndez. Dentro de la Secretaría, en este caso hay que preguntarle a la Procuraduría, yo no cuento con información para saber si se está investigando internamente a algún funcionario. Al ser cuestionado sobre una fotografía que exhibe a su subsecretario de Seguridad Pública Estatal, con un presunto integrante del crimen organizado, Castellanos Becerra dijo que el presunto delincuente se acercó al funcionario en un operativo. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra, informó que en breve se determinará la sanción que se aplicará al policía estatal que ha incurrido en varias agresiones a periodistas. Sobre este hecho, lo que sí te quiero decir es que se está realizando la investigación puntual y estaremos ya determinando una vez que recabemos los elementos para determinar la sanción que se le impondrá a este personaje. Castellanos Becerra fue tajante al recalcar que no permitirá que ningún elemento de su corporación sobrepase su labor con agresiones a periodistas, como lo ha hecho el policía investigado, quien ha sido señalado por agredir a varios comunicadores. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia de Michoacán detuvieron el martes pasado a Carlos Rosales, presunto fundador del grupo criminal La Familia Michoacana, en una plaza comercial de Morelia. Recibimos nosotros como secretaría una solicitud de presentación de Carlos Rosales, hecho que se encargó en operativo conjunto secretaría en procuraduría para lograr ubicar y en su momento detener a esta persona y llevarla ante el Ministerio Público. ¿Qué delitos se le imputa? Desconozco, lo que sí te puedo informar es que fue presentado, en los términos que marca la ley, Carlos Rosales ante el Ministerio Público del Foro Común. Carlos Rosales fue puesto en libertad luego de rendir su declaración ante el Ministerio Público ¿Por qué no se encontraron nuevos elementos en su contra? Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. En búsqueda de generar protección y comprensión sobre los comportamientos de especies como el jaguar, puma o coyote, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Profepa organizaron la primera reunión estatal del Vigilante Comunitario del Jaguar en la localidad de Alcapican de Morelos, municipio de Lázaro Cárdenas. El seguro que se ofrece a los ganaderos es totalmente gratuito. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Un total de 38 niños de escasos recursos con promedios superiores a 9 recibieron este sábado un total de 700 pesos para alimentos, uniformes y útiles escolares que les entregó la Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Morelia. Hoy se entrega lo que son estos recursos de 700 pesos para uniformes a 38 niños, pero también se está entregando lo que es la beca correspondiente a los seis meses que corresponde a 450 pesos, que es lo del semestre. Este programa cuenta con un monto de 5 millones de pesos para este año y se ha ejercido en un 50% que incluye becas alimentarias que se entregan mensualmente por un monto de 14 mil pesos, así como becas académicas y la de apoyo a uniformes. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Una fundación particular y el Gobierno del Estado entregaron becas y reconocimientos a 38 niños de primaria y uno de secundaria. Hoy estamos frente a los mejores estudiantes de Michoacán. Lograr esta beca es producto de su dedicación, de su disciplina y de horas extras de estudio que quizá hubieran podido haber destinado a jugar, a divertirse, etc. Gracias a este esfuerzo que ha logrado, sin duda este premio significa el haber o el comenzar a delinear, como bien lo decía nuestro amigo Eric, el trayecto hacia convertirse en personas de éxito. La Delegación del Conocimiento Infantil 2014 está conformada por 14 alumnos de medio urbano, 14 más de medio rural y 5 de educación intercultural bilingüe, 4 de particulares incorporadas a la C y 1 de CONAFE. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. El inicio del ciclo escolar vendrá acompañado de nuevas versiones de libros de texto gratuitos, revisadas y sin errores, prometió el secretario de Educación de Michoacán, Armando Sepúlveda. Déjenme decirles que la mayoría de los útiles escolares, los libros de texto gratuito, bueno, pues tienen una nueva versión, han sido revisados por especialistas y se van a entregar los útiles escolares y los materiales escolares pues también. Finalmente, invitó a los profesores a preparar todo y estar con la mejor actitud y disposición de arrancar puntualmente el ciclo escolar. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. A una semana de que inicia el ciclo escolar, la Secretaría de Educación aún no tiene resuelto el tema de los útiles escolares gratuitos, reconoció el subsecretario de Educación Básica de Michoacán, Rafael Mendoza Castillo. Yo pienso que es un problema de recursos económicos, en realidad, porque las gestiones se hacen, pero falta pues el fondeo para cumplir con esos objetivos. Mendoza Castillo espera que todos los útiles escolares se puedan entregar en este mes de agosto ante el próximo inicio de clases. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Comerciantes de dulces típicos y artesanos del centro de Morelia mencionaron que durante este periodo vacacional de verano las ventas de sus productos tuvieron un repunte en comparación con años anteriores. En sí mejoraron a diferencia como han estado en meses atrasados. Del año pasado, pues sí, como que mejoraron ahorita también un poco, un poquito. Estamos hablando de un, ahora estamos como un 50%. Aunque siguen existiendo inconvenientes que afectan la economía del comercio del Estado, como los plantones que se realizan en el centro. Para Guasar TV, Andrea Fernández. En Cherán, Michoacán, la Secretaría de Desarrollo Rural, CEDRU, se sumó al programa de capacitación a las personas dedicadas al campo, ofreciendo un paquete de cultivo de hortalizas en los traspatios de las casas. Nosotros, en este caso, para darle continuidad a la capacitación que están teniendo en lo que es elaboración de abonos orgánicos, nosotros estaríamos entregando un módulo completo para producción de hortalizas. Con esta cosecha de hortalizas en el Estado de Michoacán, se pretende ayudar a un aproximado de 10.000 familias. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV.